La Comuna de Retiro ha trabajado sanitizando todas sus calles y caminos para evitar o retardar la llegada del coronavirus a su territorio. Es una comuna extensa, con muchas localidades agrícolas, y se necesita mantener funcionando el sistema productivo sin descuidar la salud. Hemos estado trabajando desde el primer día que empezó esta pandemia, y hasta el momento hemos vigilado en la comuna 19 casos, de los cuales afortunadamente todos han salido negativos, hemos vigilado casos de todos los sectores de nuestra comuna, y todos han salido negativos hasta el momento, solamente tenemos pendiente los resultados de exámenes que se solicitaron anoche y ayer, durante el día, y todo está bien. Tomar todas las medidas de precaución es muy necesario, pero hay sectores que deben seguir. Los cultivos necesitan atención diaria, los animales alimento, trabajos imprescindibles para nuestro sistema de vida.